es que tú decías cambiar de actitud para estar mucho más dispuesto a reír a reír significa a pasarla bien, a conectarte en positivo no importa por lo que esté pasando, conectarte en positivo y bueno, aquí vamos otra vez al momento actual probablemente no es fácil para nadie, hay que estar encerrado y todo lo que hay que hacer pero ¿cuál es la mejor actitud? darse golpes de pecho, llorar, sufrir, lamentarse, no seguir alimentándose de miedo, seguir alimentándose de pánico estresándose por qué es lo que va a pasar cuando salgamos de todo esto puedes hacer todo eso y ¿de qué te va a servir? solo te va a servir para que te sientas peor o puedes decidir que ok, vivo mi presente un día a la vez, bueno y me río pues y la paso bien la paso bien, que voy a tener que resolver cosas voy a tener que resolver, bueno cuando venga la resolveré, ¿para qué me voy a preocupar? y ahí hay, bueno irónicamente es un dicho chino que a mí me encanta mucho que dice, no hay problema sin solución y si acaso hubiera un problema sin solución ¿de qué te preocupas? es decir, no hay problema sin solución ¿de qué te preocupas? y si acaso hubiera uno sin solución ¿de qué te preocupas? en pocas palabras, no te preocupes ocúpate si puedes hacer algo pero si no entiendes que hay cosas que no puedes cambiar tú puedes cambiarlo de la cuarentena puedes cambiar lo que está pasando no, acéptalo aunque no te guste, acéptalo que hay gente que está muy mal que hay problemas económicos sí, estamos todos así acéptalo, es tu decisión cómo vas a transitar este momento de por sí la recomendación que yo siempre le doy a las personas cuando conversamos es justamente eso o sea, el secreto de la felicidad es poder aceptarlo aquello que no puedas cambiar como lo que estamos hablando esta situación que está pasando en ese momento no lo puedes cambiar y lucharlo y resistirlo no te va a ayudar absolutamente a nada y trabajar por aquellas cosas que sí puedas cambiar o sea, tú sabes que lo que está pasando en este momento no lo vas a poder cambiar de eso no hay duda pero tú sí vas a poder cambiar lo que vaya a pasar después y qué vas a hacer tú cómo te vas a preparar tú emocionalmente, físicamente para enfrentar lo que va a venir después es algo que debes ocuparte más allá que preocuparte que lo que estábamos conversando acá entonces nosotros además damos técnicas específicas tanto para cambiar el estado de ánimo como para elevar tu sistema inmune precisas y hay bueno aparte de les dije que pueden escuchar la relajación que es maravillosa bueno de por sí nosotros menajemos nosotros tenemos un área de membresía gratuita para todas las personas que escuchan nuestro programa Progresando Bando y ahí de cada episodio nosotros colocamos un recurso que es justamente que lo da el invitado en este caso lo que podemos hacer es que podemos montar ese ejercicio en el área de membresía gratuita de Progresando Bando para que todas las personas tengan acceso y se lo puedan descargar yo lo escuché me pareció súper interesante y es algo que de verdad se los recomiendo a todos ustedes que nos están escuchando vayan a nuestro portal progresandoando.com progresandoando.progrego.com ahí van a encontrar como recurso esta meditación de la cual nos está conversando aquí Menajén está súper interesante y muy es algo que definitivamente los va a ayudar a cada uno de ustedes en estos momentos o en cualquier momento de estrés que ustedes se encuentren sí bueno la invitación a la relajación es simplemente cambia tu estado por uno más positivo a través de conectarte con un momento feliz pero al final también hay un compromiso el compromiso es que yo decido que voy a ser cada día más feliz porque ese es el compromiso más importante lo más importante es que tú decidas que quieres estar cada día mejor que quieres estar cada día más feliz por eso vale la pena pero en mi libro hay un capítulo que se llama 8 pasos para cambiar mi estado de ánimo por uno más positivo bueno no vamos a hacer los 8 pasos porque no nos da tiempo pero uno de esos pasos es el más importante y más poderoso para mí que es el paso 3 el paso 3 es la estimulación de la glándula del timo la glándula del timo específicamente tiene que ver con los linfocitos T y con la protección contra infecciones y enfermedades pero además está conectado con la alegría la glándula del timo cuando somos niños es sumamente grande es como una casi que una manzana cuando somos adolescentes se va reduciendo el tamaño cuando somos adultos ya es como una almendra prácticamente entonces hay una conexión entre la alegría y el sistema inmune obviamente cuando somos niños nuestro sistema inmune está mucho menor cuando somos adultos entonces la forma les voy a enseñar este ejercicio que es la forma de estimular la glándula del timo me voy a tener que parar un poquito a ver aquí ajá porque el timo está aquí en el centro del pecho digamos o no si tú te tocas aquí tienes un hueso y hay una parte donde se hunde este hueso en el esterno bueno tres dedos más arriba más o menos el centro del pecho aquí es donde vas a ir dando unos golpecitos como yo cuando yo te diga para estimular la glándula del timo pero además hay que hacer otra cosa sonreír exageradamente muy exageradamente no levemente y poner la lengua hacia el paladar entonces vamos a hacerlo juntos sonríe dame un momento para las personas que nos están escuchando porque recuerda aquí tenemos el podcast está en nuestra plataforma de spotify en applecast y todas las otras plataformas y la tenemos también en youtube entonces para las personas que nos están escuchando que quieran hacer este ejercicio como les decía Menahem es muy sencillo vayan al centro de su pecho ok y las personas que están viendo en youtube obviamente van a poder ver el ejemplo vayan al centro de su pecho como les dice Menahem en el huequito que está justamente en el centro del pecho como tres dedos más arriba dijiste no Menahem exacto tres dedos más arriba ahí te vas a dar unos golpecitos ok ahí ubican ese centro el otro el otro paso es sonreír exageradamente y continuemos Menahem ajá son tres pasos nada más sonreír exageradamente llevar tu lengua hacia atrás hacia el paladar eso es un poco raro pero eso es lo que ayuda a equilibrar los dos hemisferios del cerebro y al mismo tiempo darte los golpecitos a ver vamos a hacerlo un ratito a ver eso basta con 20 segundos 30 segundos eso tiene dos efectos primero te cambia el estado de ánimo de inmediato lo sé porque lo he hecho y funciona perfecto y te eleva el sistema inmune por ejemplo tú tienes que dar una charla como en mi caso de risoterapia o simplemente tienes que dar una charla a tus compañeros de trabajo y por alguna razón estás de muy mal humor o algo que salió mal o no estás en buen ánimo haces este ejercicio por 30 segundos y te juro te lo puedo firmar te sientes mucho mejor te sientes de mejor humor y además elevas el sistema inmune por eso valdría la pena hacerlo todos los días porque de verdad no hay mucha explicación simplemente estimula la glándula del timo que se conecta con la alegría y con elevarte el sistema inmune y de inmediato cambia tu estado de ánimo o sea que vale la pena esta técnica de por sí lo que tú mencionas allí que es la sonrisa exagerada también manda una señal al cerebro para indicarle obviamente otro estilo otro estilo de ánimo otro tipo de ánimo y ya saben es muy interesante el ejercicio para los que pudieron ver para los que estaban escuchando de nuevo es súper sencillo y de verdad que tiene un efecto increíble se dan los golpecitos en el pecho y yo sé que las personas de edición me deben estar odiando cuando me están dando los golpes en el pecho por el micrófono pero bueno y lo otro es sonreír exageradamente y colocar la lengua detrás del paladar es súper raro como lo dice Menajem pero la verdad es que es súper efectivo practíquenlo por unos 30 45 segundos pero ahora tú mencionaste algo muy interesante tú dijiste que es muy importante sonreír en la mañana y me imagino que tiene muchísimo que ver en cómo comienzas tu día ¿no? exacto de hecho en los dos libros mis dos primeros libros hay lo que llaman el rito de la mañana el rito de la mañana es tres cosas que yo recomiendo hacer lo primero apenas al abrir tus ojos agradecer la psicología positiva yo me ofreo en psicología positiva como un año y está demostrado que la gente que agradece simplemente se siente más feliz porque si tú no eres capaz de agradecer lo que tienes ahora en este momento con tu vida como es este momento cuando lleguen más cosas tampoco vas a agradecer porque es una cuestión de actitud entonces al despertar apenas al abrir tus ojos recuerda tienes un día maravilloso para hacer cosas y hay que dar gracias en lo que tú creas en la energía universal en Dios en lo que tú creas pero da gracias como actitud siente el agradecimiento ¿ok? el segundo paso es cuando y aquí yo le pregunto a la gente cuando tú te estás duchando ahí debajo del agua en la regadera en un día de trabajo por ejemplo ¿cuál es tu diálogo interno? más del 97% de las personas dicen bueno hago una agenda de lo que tengo pendiente nos parece normal lo hemos hecho siempre nos parece natural otra pregunta ¿con qué emoción te conecta la agenda de lo que tienes pendiente? ¿con alegría y felicidad? no te conecta con estrés con preocupación con que no tienes tiempo con que tienes que correr ¿cuál es mi propuesta? que a partir de hoy o de mañana cuando ustedes bajas a la ducha decidas estar totalmente presente en el aquí y ahora pero además con la intención de disfrutar al máximo en ese momento es decir voy a disfrutar bueno el sonido del agua en mi cuerpo los ricos que huele el jabón todo pero no voy a pensar ni en el pasado en el futuro ni en la agenda en nada solo en estar ahí para disfrutar créanme que es otra dimensión de disfrute es un placer que vas a sumar a tu vida son por lo menos 365 placeres bueno este año 366 placeres que vas a sumar y no tienes que hacer gran cosa solo tienes que decidir estar presente en el aquí y ahora para disfrutar y el tercer ejercicio la tercera parte de este ejercicio es justamente reírse con todas las vocales en la risa un minuto por vocal con la A con la G con la J con la J con la U y bueno yo sé que no tenemos mucho tiempo pero vamos a hacer un ejercicio de risoterapia ok para despedir si podemos podemos hacerlo claro por supuesto adelante de eso se trata el mayor valor posible es muy sencillo creo que los que están solo oyendo también lo pueden hacer el ejercicio es reírse con una carcajada varias veces pero esta carcajada es con todas las vocales es decir nos vamos a ver cuando yo cuente tres nombres no lo hagan ahorita miren más o menos como va a ser nos vamos a reír así o juja ok cuando yo cuente tres lo vamos a hacer todos juntos tú Alfredo y toda la gente que nos está escuchando y o viendo entonces cuenta hasta tres y nos rimos pero tiene que sonar a carcajada toma mucho aire para que suene a carcajada a ver tiene que ser para repasar de nuevo es simplemente reírse con cada una de las vocales jaj hijo jaj hijo jajijo correcto ajá pero que suene como una carcajada no jajijo jajijo una carcajada listo ok tomamos aire uno dos tres excelente el de edición me va a odiar también porque de nuevo el micrófono se fue al otro lado, no sé cómo lo vas a arreglar ahí pero bueno, ahí vemos entonces fíjate, este simple ejercicio yo hago mucho en la radio y en la televisión porque de inmediato te sientes mejor de inmediato te conectas con tus endorfinas y empiezas a sentirte mejor es increíble y en un lugar así donde hay mucho estrés cambia el mood de inmediato simplemente reírse con todas las vocales